El pecado. ¿Cuándo es que yo peco? ¿Cuándo es que mi pecado es mortal, grave o venial, leve? ¿Cuándo yo puedo comulgar o no después de ver el pecado? Permanezca con nosotros y usted tendrá todas las respuestas. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el Podcast Mariano. Bienvenidos a este nuevo programa de podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen. Hoy tenemos nuevamente como invitado al Padre Felipe García. Salve María, Padre. Salve María, hermano Cristian. Es una alegría muy grande estar aquí otra vez con usted y con todos aquellos que nos acompañan en los famosos podcast de los Caballeros de la Virgen. Ya está llegando a varias partes del mundo, gracias a Nuestra Señora. Y hemos hecho mucho apostolado y ese es el fin de este programa, poder llegar a la gente a sus necesidades espirituales, dudas que tienen interiores que no han podido nunca resolver. O nos han dado las circunstancias para que ellos puedan dar pasos en la vida espiritual. Nos han dado muchos agradecimientos en los podcast que hemos hecho del cielo. Me contó el Caballero de la Virgen que lo hizo, que una persona llegó y le dijo, oiga, con su podcast me convertí y me fui a confesar, porque habló un poquito del juicio. Después hicimos el podcast del juicio particular propiamente tal. Les voy a dejar en la descripción y en las tarjetas los links para que puedan verlos, los que no lo han visto. Es interesante, pero hemos hecho estos podcast, yo no sé si lo hicimos al revés o providencialmente, porque empezamos a hablar sobre los novísimos, el infierno. Hicimos dos podcast sobre el infierno, hicimos dos podcast sobre el cielo, hicimos un podcast sobre el juicio particular y pensamos hacer un segundo podcast sobre el juicio particular. Ya tocando el juicio universal. Y ahora vamos a hablar. Ah, bueno, hicimos primero antes, antes, los inicios hicimos sobre las indulgencias del purgatorio. Sí, muchos tienen dudas. Fue el primero, ¿no? Sobre las indulgencias, sí. Sobre las indulgencias, hicimos dos sobre el purgatorio, pero no, 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 no hicimos el podcast todavía sobre qué nos lleva al cielo y qué nos lleva al infierno, qué nos lleva al purgatorio. Que es el tema de hoy, el pecado, ¿no? Que toca muy particularmente la vida de cada uno, porque nuestro Señor mismo dice que no cometió pecado, tira la primera piedra, le dice a los fariseos que estaban atentando contra la mujer, que la teología y los comentaristas dicen que muy probablemente era Santa María Magdalena. Entonces, ¿no? Después quedó totalmente perdonada y es una súper santa que todos tenemos que rezarle porque recuperó su virginidad por el amor, ¿no? Exactamente, sí. Y, pero la gente nos pregunta a nosotros, a ustedes mucho más, supongo, en las confesiones. Sí, claro. O, ¿qué es pecado? ¿Cuándo es pecado grave? ¿Cuándo es pecado mortal? ¿O cuándo es pecado leve? Etcétera. O nos dicen, no, yo no peco, ¿no peco? Yo no peco. No, hace simplemente décadas que yo no me confieso, pero como yo no mato, yo no robo, yo no peco, yo soy una buena persona, ¿no? Entonces no hay problema. Pero usted mencionó dos mandamientos de la ley de Dios, ¿no? No robar y no matar, pero hay ocho mandamientos más, ¿no? Exactamente. Y si Dios quiere, vamos y continuamos, vamos a hacer un podcast por cada mandamiento y nos vamos a dar cuenta de que cada mandamiento trae en sí muchas otras cosas que no es simplemente el título, ¿no? Exactamente. Son otras consecuencias. Impresionante. Padre, entonces, pero primero queríamos saber, porque mucha gente no sabe, ¿qué es el pecado, no? La gente no tiene noción clara de lo que es pecado, de lo que no es pecado. ¿Qué pasa, hermano Cristian? Es que desafortunadamente, y no digo, no es algo general, pero mucha gente que no frecuenta la iglesia dice, Bueno, la idea de pecado es una idea que fue creada por la iglesia, inventada por la iglesia para poner miedo en la gente y así poder gobernar mejor, ¿no? Ah, pecado, eso es cosa de la iglesia, ¿no? Como por miedo, para tener las riendas sobre esas personas. Las riendas, poder gobernar, incluso poder conseguir dinero, ¿no? Claro, porque toda idea de pecado conlleva consigo misma la idea de castigo, ¿no? Exacto. Porque Dios es supremamente justo, entonces, Dios castigar nunca, Dios nunca puede castigarnos. Por lo tanto, el pecado no existe. Y es una idea bien equivocada. Porque el pecado, el otro día estaba recordando una conferencia que nos hizo el Dr. Plinio, Dr. Plinio Correo de Oliveira, sobre el pecado. Y era un problema que él también se ponía, ¿no? Tenemos los mandamientos de la ley de Dios. Pero Dios podría haber hecho otros mandamientos diferentes de esos, de esos mandamientos, porque Dios como que puso esos en concreto, estos 10 mandamientos. Como por un capricho, digamos. Por un capricho, por una arbitrariedad. Y Dios en Dios no hay capricho, ¿no? Obviamente, ¿no? Es el creador de todo. Claro. Era un problema que él sabía que no era así, pero no sabía cómo contestar. Hasta que un día, él, que leía muchísimo, él leyó un libro de un doctor filosófico y también un autor sobre ética, Taparello D'Azzellio, un italiano que tenía un libro que se llamaba El Tratado del Derecho Natural. El leyó en francés. ¿Y de qué tratado, padre? Este tratado del Derecho Natural era explicando cómo las leyes éticas y morales no es una imposición de la sociedad y tampoco es una imposición de Dios. Las leyes que existen hacen parte de la naturaleza humana. Por lo tanto, si Dios puso un mandamiento, no robarás, no cometerás adulterio, no mentirás, ¿no? Significa, no mentirás, es porque Dios es la verdad. Y como nosotros somos criaturas de Dios, la verdad, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Por naturaleza, nosotros debemos siempre decir la verdad. Nosotros, por naturaleza, debemos ser castos, sea fuera del matrimonio, sea dentro del matrimonio. Hace parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, el doctor Príncipe dio cuenta. Él supo explicar después que los diez mandamientos no son una imposición. Es como que Dios revelando cómo funciona el ser humano. El ser humano. Es solo ver, por ejemplo, un niño en una casa que está, que hace alguna cosita indebida. No sé, la mamá hizo un súper postre, un pastel delicioso, etc. Y el niño es eso y le dan ganas de comérselo. Y abre la nevera y dice, ah, no, mi mamá se va a enojar. Ahí pone el dedo. Chiquito, un niño chiquito que todavía, digamos, está creciendo y formándose. Como dicen algunos, no tiene ninguna imposición social en su cabeza. Está chiquito y llega y pum, le pasa el dedo, le da un mordisco. Y la mamá, la mamá, ¿quién se comió el pastel o quién mordió el pastel? No sé cuántas. Y el niño, sin decir nada, ya se pone rojo, se esconde, porque sabe que es algo malo. Está en nada. Por ley natural. Por ley natural. Sí, cuando Dios crea el ser humano, Dios crea el alma. Los papás, o sea, nos dan la existencia del cuerpo, pero el alma es creada por Dios. Dios pone un sello en nuestra alma, en nuestra conciencia, que es justamente la ley natural. No es necesario enseñar a nadie que no se puede robar. Todos saben que coger algo del otro es raro. Es malo, claro. Es algo, es un pecado. Es un pecado, sí, sí. Va contra un orden establecido. Exactamente. Pero ahí nosotros vemos como eso de decir que la idea de pecado es una imposición de la iglesia está bien equivocada. Bueno, padre, alguien se preguntará por qué, si eso está dentro del ser humano, por qué Dios mandó a escribir, o sea, él mismo escribió los 10 mandamientos y se los pasó a Moisés y no nos dejó así, ya viviendo como los 10 mandamientos. Ahí que está. Es porque sería otro tema, hermano Cristian, larguísimo, larguísimo. Es que cuando el ser humano peca, él deforma la propia conciencia y deformando la propia conciencia, muchas veces él empieza a perder la noción de bien y de mal. En el fondo, en el fondo, él sabe, él sabe, pero a veces uno prefiere cegarse para no tener que practicar. A veces, no solamente como sacerdotes, pero antes como religiosos. Bueno, sobre todo como sacerdote, persona llega y, padre, tal cosa sí es pecado. Sí, sí, es pecado. Ah, pero el otro sacerdote me dijo que no. Da ganas de decir, entonces, si usted ya tiene la respuesta, ¿por qué usted me pregunta? No, en el fondo es porque usted sabe que la palabra del otro está equivocada o no supo, no sé, expresarse bien o usted entendió mal. La conciencia misma le habla. Ese es un podcast que tenemos pendiente. La gente nos está escribiendo en el chat porque lo prometimos en el de la confesión. Pero lo vamos a hacer con el padre Mario Ayala, que hizo el podcast de la confesión. Excelente. Y él mencionó que íbamos a hacer ese podcast, así que hacerlo, del tipo de conciencias. Pero estamos hablando del pecado. Del pecado. Y le decimos a las personas que están escuchándonos que ese está al final porque vamos a sacar muchas dudas. ¿Qué es el pecado? ¿Existen, padre, diferentes grados de pecado o todo es pecado grave o todo es pecado que nos lleva al infierno? No, hermano Cristian, evidentemente existe la diferencia entre pecado grave, pecado mortal que nosotros llamamos, pecado venial y que ni llega a ser un pecado venial, que es una imperfección. Es interesante, pero antes de entrar en ese detalle, hermano Cristian, me gustaría dar la definición de qué es pecado. Ah, eso es interesante. Eso es importantísimo porque es bueno que la gente sepa qué es el pecado para poder ver incluso la gravedad. Tenemos aquí, tenemos muchas definiciones de pecado, obviamente, pero tenemos una definición del catecismo, del resumen del catecismo de la iglesia católica. Este compendio fue hecho por el Papa Benedicto XVI. Es muy interesante para el pueblo. Entonces él dice así, el pecado es una palabra, acto o un deseo contrario a la ley eterna. Y aquí él está repitiendo la definición de San Agustín, repito una palabra, acto, deseo, por lo tanto es un acto humano contrario a la ley eterna, por lo tanto contrario a Dios. La ley eterna es Dios, es Dios. Dice, es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. Y aquí aparece una palabra muy importante, desobediencia. Todo pecado es una desobediencia. Lo podemos ver con Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva, el primer pecado. Bueno, ya con el pecado de Lucifer, el pecado de los demonios, fue un acto de desobediencia, un acto de orgullo. Todo pecado es un acto de orgullo. Es no aceptar una determinación de un superior que es Dios, ¿no? Y querer hacer su propia voluntad. Exactamente. Dice Lucifer, no serviré. O sea, se revoltó contra un acto de voluntad de Dios que quería que hiciesen un servicio. O sea, la palabra dice, tenían que servir a alguien. Muchos teólogos de la iglesia mismo dicen que puede haber sido que Dios le reveló el plan salvífico de la encarnación del verbo. Y como los ángeles, por naturaleza, son superiores y los humanos son inferiores, por orgullo dice, no serviré. No serviré. No servían. No servían. Pero bueno, ese es otro podcast de hoy. Sobre los ángeles. Sobre los ángeles. Ya hemos hecho dos. Pero no hemos hecho sobre el perrelium magnum, la batalla de los ángeles. Ese es un podcast interesante. Pero uno ve, hermano Cristian, como está dicho que el pecado es una ofensa a Dios, ¿no? Es una desobediencia. Y vemos que la historia, abrimos el Antiguo Testamento, o sea, las primeras páginas de la Biblia, ¿no? Es creación, bondad de Dios, pecado, castigo, misericordia, imitación a la conversión, ¿no? Perdón, otro pecado. Uno ve que el pecado está presente, ¿no? Porque Dios nos hizo falibles para que nosotros pudiéramos manifestar nuestra fidelidad a Dios, ¿no? ¿Cómo sería bueno si Dios me hubiera hecho infalible? Perfecto. Está bien. Perfecto. No se equivoca en nada. Una creación enteramente infalible. Está bien. Entonces, ¿qué tipo de amor tendríamos a Dios, no? Cuando uno está sujeto a caer o a no caer, a la contingencia, a pecar o a no pecar, pero no, yo voy a ser fiel. Ahí está el supremo acto de amor a Dios. Y por lo tanto, el pecado es una ofensa a Dios, ¿no? Es muy fácil ejemplificar con, bueno, mucha gente lo ha vivido y podemos, y pueden hasta escribirnos en el chat cosas que le hayan sucedido, pero amigos por conveniencia. O sea, que cuando estoy bien económicamente o cuando yo tengo algo que le beneficie al otro, estoy rodeado de amigos, pero cuando lo perdí o no tengo plata o no tengo ya que invitarlo a algún lugar que sea edificante para el otro, ahí ya se me van los amigos. Entonces, ¿cuál era el verdadero amigo? ¿El que se quedó con usted en las dificultades, cuando ya no tiene nada y sigue ahí al lado, al pie de su cruz? ¿O el que en el momento de la felicidad, de la perfección, que estaba todo bien, etcétera, estaba al lado suyo? No era amigo. Lo mismo podemos aplicar en este caso, de que si nos hubiesen creado todos perfectos, ¿quién hubiese sido verdaderamente amigo de Dios? Amar a un hijo con caridad, con cariño, con solicitud a Dios, ¿no existiría? Exactamente, exactamente. El pecado es sobre todo una aversión a Dios y una conversión a las criaturas. Exactamente, yo prefiero un bien material o un goce material o una preferencia o una amistad en vez de Dios, ¿no? Es aversión a Dios, o sea, es una aversión a Dios y una preferencia por las criaturas. Y dice así, el pecado hiere a quién? A la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. O sea, el pecado no solamente es una ofensa contra Dios, es una ofensa contra mí mismo, contra el pecador. El hombre que prefiere el pecado está ofendiéndose a sí mismo, está destruyendo su naturaleza. Está bajando su autoestima, como hablamos en los dos podcasts que no asistió. Hicimos ya dos podcasts con el Padre Felipe del autoestima, que está creciendo en visualizaciones. Fue bueno, fue bueno en los podcasts, pero invito a las personas que no lo han asistido y les va a ser bien al alma. Trata mucho a profundidad de este punto. Interesante, porque hiere la naturaleza del hombre es un pecado contra sí mismo, contra la propia conciencia. Y dice, contra la solidaridad humana, o sea, contra el orden del universo. El pecado hiere el orden que existe entre las criaturas de Dios. Ya entramos aquí en algo teológico. Es el triple alcance del pecado. Ofensa contra Dios, ofensa contra la propia conciencia y ofensa contra el orden del universo. Está aquí todo en la definición. El orden establecido. Una persona nos preguntó, ¿dónde está eso del orden del universo? Pueden ir a la encíclica del Papa Juan XXIII, que habla sobre el orden establecido por Dios en la creación. Que es el orden del universo. Porque si no entramos en un tema de cosmología, la gente empieza a confundirse. No, el universo es el orden establecido por Dios. Es la armonía de Dios. Porque Dios creó todo, como todo salió de las manos de Dios, todo tiene que estar en armonía. Exactamente. El pecado rompe esta armonía de la creación. Exactamente. Padre, ¿el pecado y el vicio es lo mismo o hay diferencias? Uy, hay muchas diferencias, hermano Cristian. El vicio, ¿no? ¿Qué es un vicio? El vicio es justamente, es un hábito operativo malo, ¿no? Todo hábito que el hombre crea se da por la repetición de actos. Yo tengo el hábito de cantar, de manejar, de conducir, ¿no? Yo tengo el hábito de cosas buenas. El hábito puede ser bueno, que se llama virtud, o puede ser malo, que se llama vicio. Y el vicio se da por la repetición de determinados pecados, ¿no? Si yo empiezo, ahí ya entramos en otra, la rama ya. Pero una vez que usted pregunta, solo para... Dejar claro, porque mucha gente puede pensar, ¿no? Entonces, cometí un pecado, ya es vicio. Cometí un vicio, o al revés, tengo un vicio y el vicio es pecado, ¿no? Hay una diferencia. Sí, el vicio es el hábito que fue creado por la repetición de determinados pecados, ¿no? Ahí está. Exactamente. Yo estoy acostumbrado a todos los días robar, no sé, cinco huevos. Si yo robo a lo largo de una semana, creo un hábito. Un hábito. Esto es casi automáticamente, ¿no? Pero usted pregunta, ¿no? Bueno, para terminar la definición del catecismo, dice, Cristo, en su pasión, revela plenamente la gravedad del pecado, o sea, la muerte del hombre de Dios. ¿Cuál es la gravedad del pecado? Bueno, la muerte del hombre de Dios. O sea, si imaginemos, eso es una idea muy, muy bonita, que los teólogos están todos de acuerdo. Si de toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre, cuántos billones, de trillones, de no sé cuántos, la cantidad de seres humanos, si todos hubieran permanecido inocentes y solamente uno hubiera cometido un pecado mortal, nuestro Señor, pecado mortal, nuestro Señor Jesucristo, se hubiera encarnado, hubiera sufrido toda la pasión para redimir a aquella persona, a aquel pecador. Y ahí entramos en la pregunta que muchos deben tener en la cabeza, pero vamos a dejar esa pregunta para después del intervalo, sobre cuándo es pecado mortal, entonces vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Con incansable amor de madre, la Virgen Santísima está conquistando en Colombia muchas almas para su obra, pero necesita de tu ayuda para construir esta casa de formación en Medellín, y así continuar con ese bello apostolado. Para esto, te invito a adquirir tu bono de donación. Con él podrás ganarte uno de estos espectaculares premios. Una imagen de Nuestra Señora de Fátima de un metro, dos medallas milagrosas en plata y un rosario de piedra. Pero lo más importante es que todos los caballeros de la Virgen estaremos rezando en tus intenciones. Ayudemos a las hermanas en esta maravillosa labor. Padre, bueno, volvemos después del aviso. Todos quieren saber, bueno, ¿el pecado es algo genérico? ¿Es un solo acto o hay diferentes tipos de pecados, diversidad de pecados? Diversidad de pecados. Es buena la pregunta, hermano. Bueno, sí, la variedad de los pecados es grande. Nosotros podemos incluso distinguirlos por ciertos puntos. Por ejemplo, de acuerdo con los mandamientos, ¿no? Pecado de robo, pecado de mentira, pecado de impureza, de acuerdo con la infracción de los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Y también pecados contra determinadas virtudes. Pecado contra la virtud de la fe, la herejía, ¿no? La virtud de la fe, creer en Dios, creer en un Dios que se revela, ¿no? Entonces ya hay una primera diferenciación entre pecados contra los mandamientos y pecados contra las virtudes. Hay también otra subdivisión que el pecado se divide entre pecado contra Dios, pecado contra el prójimo, ¿no? Y pecado contra nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, si yo no voy voluntariamente, no quiero ir a la iglesia, no quiero asistir misa dominical, es un pecado contra Dios, ¿no? O sea, todo pecado es contra Dios, ¿no? Pero este está totalmente directamente contra Dios. Hay otros pecados que están también directamente contra el prójimo. Por ejemplo, robar, matar, mentir, ¿no? El mentir también ya entra algo contra sí mismo. Y hay pecados también que uno comete contra sí mismo, como pecados de pensamiento, pensamientos impuros, actos impuros, etc. Es un pecado contra sí mismo que está ofendiendo a su propia naturaleza, ¿no? Ahí está la, digamos, la división entre diversidad de pecados. Entonces, todas esas diversidades de pecados son graves, siempre es grave. No. ¿No? Ahí que está, ahí está el punto, ¿no? Hay que diferenciar entre pecado mortal y pecado venial. Pero, Padre, pecado mortal, yo nunca maté a nadie. Por lo tanto, yo nunca causé la muerte de nadie. Entonces, yo nunca cometí un pecado mortal. No, no es eso. Se lo escucha uno mucho, ¿no? Yo no mato, no robo. No miento, no dicen, porque yo no mato, no robo, entonces no peco, ¿no? Es que hay una diversidad de... Hay una diversidad. ¿Por qué se llama pecado mortal? Porque mata la presencia de Dios en el alma. Ahí está. La primera definición de pecado mortal es que vamos a explicar que mata la presencia de Dios en el alma. El pecado venial... Somos templos vivos de Dios, dice San Pablo, ¿no? Exactamente. Con el bautismo, Dios habita en nosotros por la gracia santificante como Padre, como amigo. Y el pecado venial, venia, venia, en latín, es un perdón. Es un acto de perdón, de misericordia. Es porque es un pecado que es fácilmente perdonado por Dios. Que no mata la presencia de Dios en el alma, pero que debilita. Vamos a explicar, ¿no? Entonces ahí tenemos la primera división, ¿no? Distinción entre pecados mortales y pecados veniales. Bueno, y como uno en su examen de conciencia diario o semanal o mensual, en lo que haga la persona, puede diferenciar un pecado mortal de un venial un poco más claramente. No sé si hay algunos puntos que nos pueden dejar eso claro. Sí. Entonces, cuando es que pecamos mortalmente, cuando hay tres puntos importantes, cuando la materia del pecado es una materia grave. Vamos a explicar, claro. Con el primer punto, materia grave. Cuando yo tengo plena advertencia, por lo tanto, pleno conocimiento de que es grave. Yo sé, yo conozco la ley, es grave. Y yo doy el pleno y deliberado consentimiento. Hay materia grave. Yo sé qué es. Me doy cuenta y lo hago. Doy el deliberado consentimiento. Me doy cuenta y lo hice. Pecado mortal. Un ejemplo, por ejemplo, de materia grave. Para que nosotros tengamos ahí, por ejemplo, yo sé que robar, robar la gravedad puede también distinguirse. Pero yo sé, por ejemplo, que robar mil dólares de una persona es una materia grave. Estoy perjudicando a una persona. Claro. No. Estoy perjudicando. No. Y yo conozco la ley. Yo me di cuenta que el maletín de la persona con los mil dólares estaba descuidado y yo lo cogí voluntariamente, deliberadamente, pecado mortal. No. Por ejemplo, otro ejemplo. Por ejemplo, yo soy una persona, vamos a imaginar una persona que es una persona casada. Una persona que está con el vínculo del matrimonio y ella prometió fidelidad a su esposa o la esposa a su esposo. Fidelidad. Y yo soy tentado de cometer, por ejemplo, de ver otra mujer u otro hombre, una cosa inmoral. Yo sé que es pecado grave porque en materia de pureza la materia es grave. Una película inmoral que yo vi en la televisión que aparecen escenas que no son decentes, que son indecentes. Ahí son dentro y fuera del matrimonio. Ahí siempre es materia grave. Pero padre, ¿hay materias que siempre son graves? O hay, a veces, o todas pueden ser graves o leves. Sí, exactamente. No sé si usted tiene ahí el trecho del padre Rollo Marín, que él da más o menos citando un trecho de San Pablo Apóstolo. Es una epístola de San Pablo, ¿no? Que usted me lo presta, por favor. ¿Dónde está? Está aquí, ¿no? La Sagrada Escritura. No, es la primera epístola de San Pablo a los Corintios. Es fuerte. Está ahí. Primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios. Por lo tanto, bueno, ¿quiénes son los injustos? Aquellos que pecan mortalmente, ¿no? No os engañéis. Dos puntos. Ni los fornicarios. Ni los idólatras. Ni los adúlteros. Ni los afeminados. Ni los sodomitas. Ni los ladrones. Ni los avaros. Ni los borrachos. Ni los maldicientes. Ni los rapaces poseerán el reino de Dios. Muy claro. No poseer el reino de Dios significa irse al infierno. O sea, haber cometido un pecado mortal. De ese trecho que es muy profundo, pero muy simple. La teología saca, estudia cuáles son las materias que son graves, ¿no? La fornicación es materia grave. Sí, no existe. Pero padre, yo tengo el casamiento marcado. En un mes, ¿no? No, no está casado. La fornicación es un pecado grave. La materia es grave, ¿no? Idólatras. Pero padre, y si yo, por ejemplo, yo... Pero yo voy a la misa todos los domingos. Pero al mismo tiempo, yo hago así una magia blanca, ¿sabe? Magia blanca, hechicería. Y como Dios no me atiende, yo pedí a un señor que vive ahí, en la selva, que me hiciera un trabajito, ¿sabe? No llame de diablo, padre, pero es idolatría. Es idolatría, exactamente. Estoy pidiendo cosas al demonio. Es pecado grave. La idolatría es pecado grave. Padre, la gente que cambia el ir a misa el domingo por ir a un centro comercial. ¿Eso se puede llamar idolatría? O sea, como que colocar por encima sus actividades recreativas que a la iglesia. Yo no diría que es una idolatría, digamos, en un sentido amplio, alguien podría decir con aplicación. Pero si la persona sabe que existe la obligación grave, o sea, obligación seria de la iglesia, de no habiendo una justa causa, una causa justa y grave, que me impide de ir a la santa misa, yo no voy voluntariamente porque, ah, bueno, porque hoy está calor, ¿no? La persona sabe, no llega a ser idolatría, pero sí estoy desobedeciendo, ¿no? Después, ni los adúlteros, está aquí. El adultero es un pecado grave, es una materia grave, ¿no? Ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, todo eso es materia grave. Pero ladrón, padre, si yo robo dos o tres huevos, ahí que está. La materia del robo puede ser materia grave o materia leve, de acuerdo con lo que estoy robando. ¿De quién estoy robando? Exacto. Por ejemplo, es que estamos en Colombia, entonces decir en pesitos es, vamos a decir en dólares que es más fácil, ¿no? Si yo robo 10 dólares de una persona, padre, 10 dólares, no es nada, o sea, no es materia grave, perfecto. Bueno, ahora en Colombia. De sí no es materia grave, pero si yo robo 10 dólares de un mendigo que solo tiene eso para comer en este día, y no sé si este mendigo tiene un hijo, no sé, son 10 dólares que los va a sostener por dos días, por el hecho de que estoy sacando algo esencial, va a ser un daño esencial a la vida del otro, a su vida. Eso no, se vuelve materia grave, ¿no? Exacto. Ladrones. Ni los avaros, pero padre avaro, si yo no doy una monedita, ¿sí? A un pobre estoy siendo pecado mortal, depende mucho. Si yo tengo condición, el otro está días sin comer y yo puedo y yo no lo hago, puede ser materia grave, ¿no? Ahí es más subjetivo. El jefe que no paga el salario debido a sus empleados. Además de ser pecado grave, es un pecado que clama al cielo pidiendo venganza. Ah, ¿sí? ¿Cómo es eso? Venganza, un pecado. Y sería un podcast muy largo. Los teólogos hacen eso. Hay ciertos pecados que claman al cielo por venganza. Es un derecho de la Sagrada Escritura. O sea, piden que Dios actúe, ¿no? Y uno de los pecados, pecados contra la naturaleza y pecados también, por ejemplo, no pagar el salario a los pobres. Es un pecado que Dios va a actuar, ¿no? Dios ha llevado, está en el Antiguo Testamento incluso eso. Interesante. Ni los borrachos. Pero padre, un licorcito, depende mucho. Si es un licorcito, no es un pecado, ¿no? O sea, el alcohol, el alcohol de sí, el licor, no es pecado. Pero si yo bebo de tal manera que yo pierdo la conciencia de mis actos, yo estoy propriamente borracho, embriagado, yo pierdo el control de mis actos, es materia grave, ¿por qué? Porque yo puedo hacer cualquier cosa después de eso. Exactamente. Yo puedo matar, yo puedo cometer adulterios. Yo perdí el control de mí mismo. ¿Pueden matarse? Sí. ¿Cuántas veces accidentes automovilísticos y cosas? Porque la persona que estaba conduciendo estaba borracha. Exactamente. Es una materia grave, ¿no? ¿Pero cuál es el límite? Depende mucho. Pero en principio la persona, claro, uno sabe cuál es el control de sí mismo. Si uno sabe que un poquito más pierdo el control de mí mismo, es materia grave, ¿no? Exacto. Ni los maldicientes. Pero si yo hago una calumnia, yo maldigo, digo una difamación, una calumnia grave contra el otro. Por ejemplo, yo digo, en un grupo de sociedad, usted no conoce, ¿no? Aquel es ladrón. Él empezó a estar robando a sus compañeros, a sus amigos. Y por causa de esta calumnia, que era una mentira, esta difamación, él le pierde el empleo, pierde a sus amigos. Es algo grave. Uno escucha muchas historias en ese sentido. Es materia grave. Es lamentable. Y eso pasa. No, ni poseerán el reino de Dios. Yo sé que hay un millón de preguntas sobre la materia grave, ¿no? ¿Qué tipo? ¿Cuáles son? Vamos a hacer, quizás, hermano Cristian, un otro podcast, si la gente quiere, sobre cuáles son las materias graves, ¿no? ¿Qué es? Me parece que ahora en concreto podemos ya explicar un poquito el pecado mortal. Sí, algo superficial, ¿no? Ahora estamos viendo, para resumir y no olvidarse de qué hilo lógico estamos llevando, estamos viendo qué requisitos se necesita para que haya pecado mortal. Primero es que sea grave. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es la plena advertencia, plena advertencia, pleno conocimiento. La persona sabe que es pecado mortal. La persona necesita saber que es pecado mortal. Hay gente que dice, pero padre, yo sabía que era malo, pero pensaba que era pecado venial. Faltó plena advertencia. Sabía que era malo, pero no sabía que era pecado grave. Pensaba que era pecado leve. No hubo pecado mortal. Por ejemplo, padre, si una persona sabe que es pecado mortal, pero cuando cometió el acto no se dio cuenta de que ese acto era ese acto. Por ejemplo, es pecado mortal cuando la conferencia episcopal de cada región lo manda. Comer carnes en día que no se puede. Miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza, los viernes santos, ayuno a la abstinencia. Entonces la persona sabe que eso es pecado de la abstinencia, pero no cayó en sí o se le olvidó que era el miércoles de ceniza y se comió un súper churrasco, un asado, etc. Ahí hay materia... Ahí faltó el tercer requisito, que es el pleno consentimiento. Es que los tres puntos tienen que estar armonizados entre sí. Hay que haber materia grave, yo sé, y me doy cuenta de que estoy haciendo lo que es gravemente prohibido. Y que yo sé, ¿está claro? Por lo tanto, si yo sé que miércoles de ceniza, yo no es ayuno y abstinencia. Yo conozco, pero por la prisa, por el agobio, yo me desperté en la mañana, la primera cosa que yo me comí una pata de jamón. Me di cuenta de que, ay, objetivamente hablando, hubo materia, pero no me había percatado, no me había dado cuenta, por lo tanto, no hubo pecado mortal. Está claro eso. Sí, sí, perfecto. Y ahora, por ejemplo, la persona tiene conocimiento que la materia es grave y, como diferenciamos desde el comienzo, la diferencia entre pecado y vicio, ¿no? Sí. Entonces, un pecado no es un vicio. Un pecado puede llegar a ser un vicio en la manera que se vuelva una costumbre de pecar. Pero, sí, como usted dijo al comienzo, la persona puede ir como difigurando su conciencia y ya empezando a tener esa advertencia, ese conocimiento de que lo que es pecado es pecado. Por ejemplo, una persona que comience con una blasfemia, por costumbre. No voy a repetir aquí porque es una blasfemia horrible. Tal cosa así y al principio como que tenía un choque, después vio que las circunstancias podían volver a repetirlo y se le volvió un hábito. Ya ni piensa en que esa blasfemia es pecado mortal. ¿Entra la advertencia ahí, el conocimiento? Sí, ahí estamos entrando en la conciencia de cada uno. Es muy subjetivo, pero depende mucho del conocimiento y del consentimiento que la persona dio en los primeros pecados. Porque caso contrario, estamos diciendo que un vicio que ya se volvió segunda naturaleza, la persona tiene culpa, pobrecito. Él empezó a robar, pero ya está robando bancos porque, ¿sabe? Está acostumbrado y entonces no tiene culpa. No, calma. Si la persona empezó el proceso y dio el consentimiento a algo que él sabía que era pecado, sigue siendo pecado. Aunque la conciencia esté más relajada y también esté como que dormida un poquito, la persona en el fondo sabe. No, está claro. Pero es interesante, hermano Cristian, esta pregunta. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa, bueno, deliberado consentimiento. Entonces, deliberado, mucha gente piensa que... Aquí ya vamos a entrar al consentimiento. Ya estamos ahí, ya estamos. Listo. Entonces yo tengo que hacer, a lo largo del pecado que yo cometo, yo tengo que constantemente estar diciendo, sí, lo peco, sí, lo peco. No, si yo en el momento, por ejemplo, disculpen la palabra, si yo estoy asistiendo a televisión y aparece una película obscena, claramente obscena, y yo sé que es materia grave, yo conozco, por lo tanto, la materia grave, me di cuenta de qué está pasando. Si yo digo, no, solamente un poquito, yo di el deliberado consentimiento. Si yo pasé cinco segundos, después, no, 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 volví. Lo siento, usted dio el deliberado consentimiento. O sea, el consentimiento no depende del tiempo, sino del acto que hubo de pleno conocimiento, consentimiento y materia grave. Aunque haya durado un segundo, ya hubo un pecado mortal. Pero, entonces, pero no estoy viendo con mala intención. La mala intención fue solamente en el primer segundo. Después estoy viendo, no sé, otras cosas, ¿no? Por, lo siento, el deliberado consentimiento fue un segundo. Ya pecó. El deliberado significa el instante que la persona dio. Yo me entrego el pecado. ¿Está claro eso? Exactamente. Después viene el arrepentimiento, la confusión, es otra cosa. Pero el pecado, hubo. No hubo. Hay otra cosa importante también. Es que mucha gente piensa que el pecado mortal, hay gente incluso que se dice católica y entendida en teología moral, que dice, no, el pecado solamente será cuando yo hago interiormente un acto de odio a Dios. ¿No? También es pecado, pero no es el único. No. O sea, sería un acto satánico. Exactamente. Pero estoy cometiendo un adulterio, ¿no? Pero no es por odio a Dios, por debilidad, pero en el fondo yo amo a Dios. Lo siento. Usted no ama a Dios. Si usted amara a Dios de verdad, no estaría cometiendo este pecado. Pero yo no odio a Dios en mi corazón. Así, pero no es necesario hacer un acto de odio a Dios. Solamente es de obedecer gravemente a Dios, ¿no? Padre, si nos está acabando el tiempo. Uy. Usted nos puede, aquí hay varias cosas que podemos tratar, pero si usted nos puede resumir ahora ya en el pecado mortal, ¿qué consecuencias trae? Porque yo digo, bueno, peco mortalmente, ¿y qué pasa? Sí. Algunos, los que tienen más fe dicen, bueno, me voy al infierno, etc. Pero hay otras cosas, no solamente el infierno. Hay otras cosas. Buena pregunta. ¿Cuáles son los efectos del pecado mortal, no? Creo que el punto más importante es que nos priva de la gracia santificante. Voy a decirlo a los otros, pero sobre todo eso. Nos priva de la gracia santificante. La gracia santificante es la presencia, gracia santificante o gracia habitual, es la vida de Dios en nosotros. O sea, Dios, por la gracia del bautismo, habita en nuestra alma como padre, como amigo, está viviendo ahí y sobre todo amándonos, ¿no? Hay un relacionamiento de padre, de amigo, de hermano, incluso de nuestro Señor Jesucristo, que Dios nos ama y está viviendo ahí amorosamente. Cuando yo peco, yo me privo de la gracia santificante. Yo expulso a Dios de mi alma. O sea, Dios deja de habitar en mi alma. ¡Qué horror! Solo imaginarse así. Es como que dar un, no sé, una bofetada en Dios, ¿no? Y algunos teólogos dicen que este vacío no se queda. El demonio acaba. Se vuelve morada de Satanás. Se vuelve morada de Satanás, ¿no? Pero nos priva de la gracia santificante y destruye en nosotros la virtud de la caridad. El amor a Dios en nosotros se extingue. Yo pierdo el amor a Dios. Y el centro de la vida espiritual, de la vida católica, de la vida de fe, es ese fervor amoroso hacia Dios. O sea, que uno tiene una inclinación con la voluntad, con la conciencia, con todo su ser hacia Dios, eso se deshace. No. Y, bueno, perdemos la capacidad de heredar el cielo, perdemos el acceso al cielo y abrimos el acceso al infierno. Con el pecado mortal, si nosotros, claro, obviamente, no nos arrepentimos, el pecado mortal nos conduce a la muerte eterna, eterna del infierno, ¿no? Por lo tanto, es una pérdida... Es la mayor pérdida. La gente hoy en día vive en un mundo muy mercantil y vive queriendo la ganancia, ¿no? Sí. Hay una licitud en la ganancia, pero cuando la persona vive en torno de la ganancia y se olvida del fin último que es Dios, etc. Pero esas personas realmente, cuando se alejan de Dios, por la ganancia terrena, están perdiendo mucho, infinitamente más que ganando algo, porque ganan algo pasajero, pero lo que es eterno y más más maravilloso se lo pierden en un momentico. En un momentico, bueno, en una vida entera a veces. Hay que ver la pena decir también el podcast sobre el cielo y sobre el infierno. O sea, ¿qué es que yo pierdo? ¿No? Hicimos dos sobre el infierno e hicimos dos sobre el cielo. Y yo creo que podemos hacer más porque es tanto, tanto, tanto. ¿Qué maravillas yo pierdo cometiendo pecado? Yo pierdo el cielo. O sea, yo pierdo a Dios y yo me vuelvo eternamente infeliz en el infierno con sufrimientos atroces, ¿no? Y ahí viene un punto. Pero padre, he cometido un pecado mortal y ahora ¿qué hago? Desesperación. Calma, o sea. ¿Cuáles son las vías ordinarias, ¿no? Del perdón. Si yo no soy bautizado, si yo no soy bautizado, la vía ordinaria para perdonar el pecado mortal se llama el santo bautismo, la regeneración, el baño espiritual por donde este baño yo soy lavado de todos los pecados mortales de la vida, ¿no? Pero es importante no relajar en materia de bautismo, ¿no? Mejor las familias que dicen no, voy a esperar a que él decida cuando grande le está privando de unos beneficios. Tenemos que programar el podcast del bautismo porque la gente no sabe mucho. Del bautismo y de la gracia. Un mismo bautismo, un mismo tema, ¿no? Y, claro, por la penitencia, por el bautismo y también por aquellos que ya son bautizados, como dicen los padres de la iglesia, es la tabla de la salvación, o sea, la confesión, ¿no? La reconciliación es la tabla de la salvación. Imagínense que estoy en un navío y empieza una tempestad y el navío empieza a zozobrar y hay una tabla de salvación. Yo me agarro, perdí el navío, ¿no? O sea, yo salí de la gracia santificante, del bautismo, de la gracia del bautismo, pero hay una tabla que es la reconciliación, la penitencia, la confesión. Y les dejamos el link para que lo puedan asistir, de cómo confesarse bien. Y ahí está, digamos, en resumen que es el pecado mortal. Padre, se nos acabó el tiempo. Yo creo que vamos a tener que hacer un podcast sobre el pecado venial. Venial. Continuar este tema. Y porque también el pecado venial tiene sus consecuencias, tiene sus pros, sus contras. Y también, pese a que se diga que es materia leve, sigue siendo grave porque es contra Dios, digamos. Pero, bueno, eso hay que explicarlo. Eso hay que explicarlo y se nos acabó el tiempo, padre. esto se pasa volando, la gente. Volando, volando. Y es tan bonito la doctrina de la iglesia, es tan, tan, tan bonita que... Pero me gustaría a todos aquellos que nos acompañen, acompañan en los podcasts, darles un consejo, ¿no? ¿Y cuál es el consejo? Es que no tengan miedo de leer el catecismo, ¿no? Intenten, intenten leer el catecismo de la iglesia católica. Bueno, es muy complicado, está bien. Entonces, empieza con el catecismo simple. El compendio. El compendio o el catecismo de niños para la primera comunión. Pero no deje que este alimento tan importante del alma se pierda. Cómo es bonita la doctrina de la iglesia. No es una imposición. Es un manual de salvación. Vivir bien. Vivir bien, exactamente. San Agustín. Ah, y con eso termino. Él imaginaba. Ahí volvemos también al primer punto, ¿no? Él decía, para que la gente se dé cuenta de cómo los mandamientos no son una imposición, imaginemos, imaginemos una ciudad en que todos practicaran los diez mandamientos. Imagínese usted, hermano Cristian, una ciudad donde nadie robara. Nadie. Nadie robara. En que todos los casados fueran enteramente fieles a su conyogé. ¿No? Entonces, que no hubiera nunca adulterio, no hubiera carteles, no hubiera películas o escenas, porque todos tenemos que ser fieles. En que nadie mintiera. Que todos dicen la verdad. ¿No? Entonces, sería un momento maravilloso. Hasta es difícil de imaginar hoy en día, porque el que no miente no aprovechó la oportunidad de ser más o menos la concepción mundana de la mentira. La mentira aprovecha una oportunidad, el robo se aprovecha una oportunidad y si no, usted es un bobo que está perdiendo oportunidades. Exactamente. Imaginar una ciudad así, en que la gente se relaciona, interrelaciona en el virtud, fuera del vicio, fuera del pecado. En que nadie matara, no solamente matar el cuerpo, pero matar el alma con malos ejemplos, con malas palabras, en que nadie hablara mal de los demás, sería el cielo. Ah, sería el cielo. ¿Por qué? Porque los mandamientos están de acuerdo con la naturaleza humana y con eso terminamos. Fenomenal, Padre. Muchísimas gracias. Los esperamos a todos nuestros seguidores en el próximo podcast que continuaremos este tema, pero ya hablando sobre el pecado venial. Sí, y quizás aprovechamos también para leer un poquito más sobre las materias, cuáles son las materias graves y el pecado. Las materias graves. Entran un poquito, dejen sus comentarios, las preguntas, las dudas de lo que hemos hablado y también lo intentaremos explicar en el próximo podcast. Si usted puede, por favor, Padre, darnos una bendición. Con mucho gusto. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Por intercesión de la Santísima Virgen María, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decíanos sobre usted y permanezca siempre. Amén. Salve María. Salve María a todos. Hasta pronto. Amén.